El Instituto Nacional Electoral proporcionó la lista de las 69 personas que cumplieron con el requisito de elegibilidad para poder participar en la siguiente etapa en la elección de los tres consejeros electorales para Quintana Roo. Los exámenes serán el próximo 1 de septiembre del presente año. En el caso de Quintana Roo será en el Tec Milenio Campus Cancún y los horarios son de 10 de la mañana a 15 horas y de 4 de la tarde a 21 horas. Cabe señalar que las 69 personas que se registraron y pasaron a la siguiente etapa es un número mucho menor a los 128 que hace tres años hicieron el mismo trámite para integrar el primer consejo general de los organismos públicos locales en Quintana Roo. En todo el país se designará 37 consejeros electorales para los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, puesto que ocuparán por un periodo de 7 años.